La bola se va, se va, se va, se va y se fue, se fue Pelotero a la bola, papi, papi, papi Llegó, llegó, llegó la bola, papi, 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 que sigue, que sigue, que sigue la bola Papi, 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 que sigue la bola Buenos días, compañeros fanáticos, aficionados que están aquí con nosotros Estudiantes que vemos también en la gradería Buenos días, compañeros invitados, especiales, autoridades departamentales Yo no diría bien la gloria, sino gloria del béisbol Más bien en nuestro municipio, que están aquí con nosotros Compañeros deportistas de todo el departamento de Madrid Peloteros que están con nosotros, activistas deportivos que están con nosotros Le damos gracias a Dios, verdad, porque Nos ha permitido en este modelo de paz, de alegría, de tranquilidad, de armonía Venir ejecutando obras que sean en pro del deporte, en pro de la recreación En pro de que todos ustedes, jóvenes, se diviertan y saquen adelante a cada uno de sus municipios Saquen adelante a cada una de sus familias Porque este modelo de paz y tranquilidad, de buen gobierno que viene desarrollando el Frente Sandinista Está enfocado no solamente en el deporte local, sino también en el deporte nacional Y hoy todos ustedes pueden tener el sueño Tener la pasión, tener el deseo, tener la meta De llegar a representar al departamento de Madrid En el equipo de béisbol de Madrid de primera división Y eso yo creo que debe ser una motivación muy grande para todos ustedes Compañeros béisbolistas que están aquí con nosotros Hoy nos sentimos plenamente orgullosos porque Hemos decidido también Dedicar este campeonato a dos glorias del béisbol local Odeli y Arturo, hermanos, verdad Que pusieron en alto el nombre de Totogalpa En los 90 Y parte del 2000 todavía La primera etapa del 2000 Y queremos decirles, no les decimos vieja gloria Porque para nosotros son glorias del béisbol Que todavía tienen mucho que dar Porque en nuestro municipio tenemos escuelas de béisbol infantil Tenemos impulsando el béisbol juvenil Que ellos, junto con nuestros compañeros invitados que están aquí con nosotros Nos pueden ayudar Con ese conocimiento que han adquirido A lo largo de todos estos años A formar nuevos peloteros Para que en el futuro nos representen dignamente A nivel departamental y a nivel nacional Hoy también representa compañeros y compañeras que están con nosotros Un día especial Un día especial porque Totogalpa Después de muchos años Por primera vez Es sede de un campeonato Departamental de Madrid Ya habíamos sido Sede de Del departamento de Nueva Segovia Pero no del departamento de Madrid Y esto realmente nos llena de mucha satisfacción Vamos a tener Dos equipos Que nos van a representar en este campeonato Y Confiamos en Dios y en los muchachos Que van a tener mente positiva Mente victoriosa Y vamos a salir adelante en este campeonato Departamental Décimoquinto campeonato Departamental De Béisbol Mayorá En nuestro municipio de Totogalpa Felicitarlos a todos los activistas A todos los equipos Desearles la mayor de la suerte Y decirles que Estamos comprometidos para seguir apoyando el deporte Para seguir apoyando la recreación Es nuestro objetivo Es una línea estratégica de nuestro buen gobierno Apoyar el deporte En todas sus modalidades Y que se sientan Confiados y seguros Que vamos a seguir De la mano trabajando Que viva el del cual de Madrid Que viva Totogalpa Gracias Compañeras Jugadores Autoridades Locales Departamentales Quería en lo personal Dar gracias Por habernos dedicado El decimoquinto campeonato Departamental De mayorada Gracias por reconocernos Ese esfuerzo que hicimos Para darle tantas victorias Al municipio Al pueblo Nosotros fuimos protagonistas Es importante Es importante Reconocer El esfuerzo que hacen las autoridades municipales Como el de nuestro gobierno Para impulsar el deporte Para sacar Para tratar de que esta juventud Obtenga buenos valores Para terminar Quiero decirle Que este campeonato Sirve para unir a nuestros pueblos De hacer bien las cosas De jugar de la mejor manera posible Con el mayor respeto Con mucha unidad Y con mucho amor En nombre En nombre De la Federación Nicaragüense De Beibol Asociada Feniva Y el mío propio Como presidente De la Asociación Departamental De Beibol De Madrid Juran Y por la El respeto A los héroes Y mártires De nuestro pueblo Reglamentos nacionales Internos Códigos De penas Y castigos Por ahí solemnemente Aceptar Y respetar Y en ese caso Muy especial El artículo Número 51 De nuestro reglamento nacional Prometéis Si así lo hicierais Que la patria Os premie O si no Que ella Os demande Están joramentados Y que gane el mejor Muchas gracias Designado Sin el piche Sin fuerza Lanza Lanza Buenas noches De nuestro reglamento nacional De nuestro reglamento nacional